Hola chicos de Estudio 16.9 y bueno en esta ocasión me encuentro muy bien acompañada y me verán con un librito en la mano y es que me encuentro con Jorge Quesada, el autor de La Magia del Éxito Está en Tu Mente. ¿Cómo está? Gracias Karen, un saludo muy cordial a todos los que ven este maravilloso programa. Bueno, me gustaría arrancar ya que tengo el librito en la mano, ¿cómo así se da la idea o cómo nace la idea de escribir un libro? Alguien dijo que hay que hacer tres cosas fundamentales de la vida, tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro. Siempre estuvo en mis metas escribir un libro, un libro que sirva de motivación para la juventud, para todas aquellas personas que sueñen en grande, que se atrevan a hacer cosas importantes y sobre todo este libro es producto de muchos años de experiencia, de muchos libros que he tenido que leer, de asistir a muchísimos seminarios de automotivación y sobre todo de las experiencias que he tenido en el transcurso de mi vida, tanto a nivel local como a nivel internacional. ¿Hace cuánto usted ya inició con la escritura de este libro? Bueno, prácticamente este libro tiene aproximadamente unos dos años que empecé a escribir este libro pero lógicamente desde años atrás, cuando era educador y cuando fui mochilero también, empecé ya a escribir una especie de diario en el que contaba todas las cosas que me iban pasando mientras recorría Sudamérica, por ejemplo y como producto de estas experiencias hoy están plasmados aquí grandes ideales para decirles de la juventud que si se puede hacer realidad en nuestros sueños si nosotros nos planteamos grandes objetivos y sobre todo si nos atrevemos a soñar en grande. Usted acaba de mencionar la palabra diario y dentro de este libro también en la presentación, Venecia, su hija, nos platica un poquito acerca de que usted le regaló su primer diario y que esto es más o menos como una competencia entre padre e hija sobre la escritura de este primer libro suyo. Sí, en realidad mi bebé, yo le digo mi bebé, aunque tiene ya 23 años, pero siempre va a seguir siendo mi bebé. Ella le encanta leer muchísimo también y sobre todo hicimos una apuesta en algún momento de quién de los dos escribiría su primer libro y ella lo dice elegantemente que yo le gané, pero como que me dio ventaja debido a los años que yo tengo en diferencia de ella, pero yo sé que ella muy pronto también va a escribir su libro porque escribe muy, muy bien. Claro que sí. Bueno, me gustaría también ya hablar, enfocándonos un poquito en el libro. Yo veo distintas temáticas aquí, distintos temas, te quieres casar conmigo, tablas de multiplicar, entre otros. ¿El por qué subdividir este libro y no arrancar como una historia con un inicio y un fin sin ningún capítulo, por llamarlo así? Bueno, este libro tiene 144 páginas, es de fácil lectura y está dividido lógicamente en 24 capítulos. Después de cada capítulo o de cada historia corta, he tratado de escribir Cinco Semillas del Éxito, que es una especie de resumen para que el lector de alguna manera tenga una moraleja después de leer, por ejemplo, un cuento tal como la tabla de multiplicar o quieres casarte conmigo o un mochilero soñador. En fin, de las 24 grandes cuentos que tengo aquí, todas tienen una enseñanza y por eso lo he dividido en capítulos pequeños para que el escritor o el autor, perdón, los que lean este libro se sientan muy emocionados, se sientan atrapados con pequeñas anécdotas que son fundamentales. Bueno, hablando de pequeñas anécdotas, yo tengo aquí el tema que a mí principalmente me gustó mucho y me impactó, que es prácticamente el primero, que es ¿Quieres casarte conmigo? Me gustaría que nos comente un poquito acerca de este tema, ¿cómo surge esto? Bueno, cuando yo me gradué en la universidad, antes de venir acá a trabajar como maestro, tenía entre mis puntos, entre mis sueños, entre mis objetivos, recorrer toda Sudamérica de mochilero. Todavía no le conocía a mi alma gemela. Entonces, cargué mi mochila de ilusiones, de sueños y dejé un espacio especial para por si en el viaje encontraba a la mujer de mi vida que todo hombre y todo ser humano busca su alma gemela. Recorrí, es anecdótico, recorrí toda Sudamérica y no encontré en tierras lejanas al amor de mi vida. Y qué casualidad, estaba tan cerca, estaba aquí mismo en esta bella tierra de Santo Domingo. Y un día que cuando yo era profesor en el Colegio Augusto Arias, automáticamente esa chispa mágica que atrae de un ser a otro, el momento que le vi, la primera pregunta que le dije es ¿Quieres casarte conmigo? Y ella sonrió y en tono de bromo me dijo, sí, seguro me quiero casar contigo. Me gustaría saber usted cómo ya se siente al tener en sus manos el libro ya finalizado, ya listo. Bueno, muy contento porque es una obra que está escrita para todos los jóvenes, soñadores, para todas las personas que no están conformes con su vida y que quieren buscar un cambio. Y aquí yo les doy cuatro principios fundamentales para hacer realidad sus sueños. Nosotros somos producto de lo que pensamos y estamos en donde estamos por lo que ponemos en nuestra mente. Pero tenemos el privilegio de cambiar esa situación si no estamos contentos con lo que tenemos actualmente. Entonces, uno de los principales secretos para triunfar en la vida es saber qué es lo que queremos ser o tener. Eso es fundamental. El segundo principio es, una vez que sabemos lo que queremos, sentarnos y planificar nuestra vida. Planificar ese camino que nos lleve a conquistar nuestros sueños, nuestras metas, nuestros objetivos. Y el tercer punto es, una vez que sabemos lo que queremos, que tenemos hecho el plan de vida, ponerlo en acción, porque si no nos atrevemos a dar ese gran paso para salir de ese charco de la mediocridad, de la inconformidad o simplemente de la zona de tranquilidad, no pasa absolutamente nada. Y el cuarto punto fundamental es tener una fe, pero esa fe que mueve montañas, esa fe que nos permite levantarnos de la mañana con alegría y con una actitud mental positiva, porque sabemos que tenemos un objetivo grande para salir a conquistar. Eso lo puede hacer toda persona que no está conforme con su vida y que sueña con triunfar y alcanzar lo que crea y lo que quiera alcanzar. Nada es imposible para el que cree. Primero también me gustaría, de parte del equipo de Estudio 169, felicitarlo por su primer libro. Sin duda alguna es un libro muy inspirador. Yo tuve la oportunidad de leerlo, aún no lo he acabado, pero sé que lo voy a hacer y en realidad sí te inspira mucho, te motiva. Y me gustaría saber, por ejemplo, a todas las personas que quizás quieran adquirirlo, también quieran leer y conocer un poquito más acerca de su historia, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, este libro está ya a la venta en los almacenes y librerías Dilipa, aquí en Santo Domingo. Está también en Book Smart, que está en la Cocaniguas y 29 de mayo. Y si me permite, agradecerles de paso a Estudio 16.9, a Karen, a Charlie y a todos los que trabajan positivamente en este medio. Hacerles una cordial invitación para que el día 24 de abril tengamos la oportunidad de asistir al gran lanzamiento que vamos a hacer oficial ya de libro en el Aula Magna de la Universidad Católica, a las 19 horas. Están todos cordialmente invitados para este acto que sin duda va a ser de mucha alegría porque vamos a tener la oportunidad de, en vivo, compartir también anécdotas. Perfecto. Mi estimado Jorge, me gustaría también saber, ¿este se va a quedar solo con su primer libro? ¿Va a continuar el round con Venecia, con su hija? ¿Cómo va a ser eso? Cuéntanos un poquito. Bueno, la idea principalmente es dar a conocer este libro a nivel nacional y también a nivel mundial. Me he puesto una gran meta, llegar a millones de personas con este libro porque tiene un mensaje positivo, un mensaje que indudablemente nos va a ayudar a cambiar, si queremos cambiar, nuestra forma de pensar. Y sin olvidarnos de que, una vez más, decirles, somos producto de lo que pensamos y estamos en donde estamos por lo que ponemos en nuestra mente. Debemos ser agradecidos a Dios porque estamos hechos de una forma increíblemente poderosa, que podemos alcanzar todo lo que nosotros queramos. Simplemente hay que saber, tener un poco de paciencia, nunca desanimarse y sobre todo tener siempre una actitud mental positiva que nos va a ayudar a saltar todos los obstáculos que se nos presenten en la vida. Indudablemente va a haber un segundo round y de seguro les haremos partícipes cuando esta continuación siga. Bueno, vamos a ver quién gana el segundo round, si existe un empate o si lleva la revancha nuestro querido Jorge. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, entonces tenemos una cita el 24 y con nosotros será hasta la próxima. Chao. 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 Chao.